El grito de todas No me olvido de esa tarde Cuando hablaste de marcharte Y quizás recordarás lo que pasó Te vi partir y oí decir Que es un adiós, un adiós En mis horas solitaria Con mis penas que te llaman Me pregunto cómo crees De qué partir Llorando estoy Y sé muy bien que te perdí Te perdí A ver ustedes Es decir, si no estás ¿Cómo es? En mis horas solitaria Con mis penas que te llaman Me pregunto cómo te dejé Me pregunto cómo crees que te perdí Gracias No sé No podré vivir sin tu cariño No podré Resistir No podré vivir sin tu cariño No podré vivir sin tu cariño No podré No podré Resistir Resistir No podré Vivir sin ti Gracias por ver el video